Celebrando la final del concurso San Isidro Te Escucha. Fueron muy disputados, buenas bandas, buenos artistas y la verdad que el jurado tuvo una pelea bastante dura para concretar las bandas finalistas. Y el camino empezó hace aproximadamente un mes en mi casa. Yo tuve que hacer una escucha de casi 100 bandas, dos canciones y un video por banda. Y escuché las dos canciones y vi el video por banda. De eso teníamos que elegir 30 cada uno. Por primera vez no coincidimos mis 30 con los 30, con los 30. Entonces hubo que hacer una segunda escucha hasta que quedaron los que quedaron. Porque no se trata de lo que me gusta a mí. Se trata de, aún sin gustarme el género, poder respetar y valorar determinadas cosas. En algunos casos fue la eficiencia en saber decir lo que querés decir. Y al ejecutar música eso se nota. No me refiero a la eficiencia técnica, sino en saber transmitir lo que querés decir con la música que haces. Yo pienso que esa es la mayor diferencia que estos grupos han tenido. Yo felicito al gobierno de San Isidro, a la Secretaría de Cultura y a la Dirección de Juventud por impulsar este tipo de eventos. Y bueno, haber cambiado de locación, no hacerlo en la calle Don Bosco, en la Casa de la Juventud, hacerlo aquí en el teatro en este año, también le da un marco mucho más lindo todavía, más profesional. Estamos muy contentos de poder estar acá en la final y tocando con otros grupos de artistas muy buenos. Mucha manija, mucho ensayo, durmiendo poco y mucha ansiedad. Y bueno, te digo la verdad, fue una gran sorpresa. Estábamos que estallábamos de felicidad. La verdad que fue hermoso, la verdad que también se arme toda esta movida en San Isidro, esta superpiola, que nos den un poco de lugar ahí a los jóvenes, creo que se arma una movida muy buena. La verdad que me parece muy bueno el evento, que exista, por darle la posibilidad a grupos, conjuntos, bandas, de mostrar su arte y hoy estamos en la final. Fue lindo por volver a tocar acá, la verdad. Es lindo el reconocimiento del jurado porque los admiramos bastante, principalmente a Daniel Melero. Así que es lindo tener otra oportunidad de tocar acá. Pero más que nada nos divierte tocar, digamos, sea en donde sea. Estoy, bueno, ansiosa, nerviosa y contenta de estar acá de vuelta elegida por el jurado. Nada, feliz, feliz por la oportunidad. Increíble, la verdad que, o sea, más que la música viene bastante golpeada por la pandemia y darle esta oportunidad primero de emergentes a que puedan ser conocidos, me parece increíble.